Hola, hola amigos, bienvenidos nuevamente a otro video más Un feliz día o un buen día Ahí está la Luchi Ahí está la Luchi, ahí está la Luchi Ahí está Marta Bueno chicos, a inflar con la boca Bueno, el día de hoy andamos aquí Con doña Vicenta Otra vez, solo otra vez Tranquila Tranquila Porque se emocionaba Hoy hay cámaras de todos lados Hay cámaras para allá o para acá De todos lados hay cámaras Hola Está bueno Va a estar bueno esto ¿Y la blanca fue? ¿Y la blanca fue? ¿Y la blanca? ¿Y la blanca fue? ¿Y la blanca? 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 Ahí está blanca, blanca es la que nos tiene que explicar por qué razón y motivo Es que todo el grupo de los chapines está aquí Ajá, así es No, como ustedes van a ver quién es el cumpleañero o es cumpleañera, ¿verdad? Pero van a esperar más a los siguientes videos que van a estar aquí presentes Por eso él no está aquí, porque le vamos a dar una sorpresa, por eso no le vamos a decir, va, de quien es, va, y entonces es una sorpresa para ustedes, para las personas de por ahí también, va, y entonces aquí estamos presentes ya haciendo todo esto y también gracias a ustedes también por acompañarnos Y también dando gracias a las chicas y a Román y también por dar, por presentarse aquí también, va, y entonces quise hacerle este porque este lo pide, quise hacerle una sorpresa para él Y esto, no, ya tengo todas las rosadas, no las tengo ¿Qué? No le quiero, yo lo digo Yo solo me quedo El que se queda así, ya lo dije todo Ya lo dije todo El que estaba haciendo así y entonces como, el chico se quedaba bien Bueno amigos, pues aquí tenemos a los chapines que los tenemos aquí el día de hoy Pues damos gracias a Dios por este día hermoso que Dios los dio nuevamente Están ustedes también, se amanecieron Y damos gracias a Dios para todos los únicos que los vean y que los apoyan de mirar nuestros videos, todo lo que hacemos Bueno, el día de hoy tenemos acá todo el grupo y les dije que me vinieron a ayudar acá a hacer unas comiditas Y pues aquí están presentes todo el día de hoy Así es, no pues y también gracias ahí por tomarnos en cuenta, verdad Aquí todas las chicas Yo creo que estamos también Ah, bien Especialmero Contenta, doña Vicenta Está grita No pues Ahí vamos a estar todos Todo el grupo de los chapines Sí, allá están preparando aquí para adornar Ay, las vejigas se vinieron, se vinieron las vejigas Pero yo que quiero un baño para echarlas para que no se lo lleve al aire Es cierto Ay Qué obvio es usted con esa vejiga Un baño no tenemos No Para echarlas, vejigas Eso Uno tiene un blanco y otro marrón, solo para que no se lo lleve al aire Sí, porque si se pegan allá vas a no reventar también Y se rompen Bueno, ahí está el lucho y solo ganas para adornar también Ay Ya le voy a dar el roteo Un color rojo Un color verde Un color azul Un color azul Un poquito la tijera Ay, apoyándonos porque hay que arrollar No se ha dicho de quién va a ser Es una sorpresa Es una sorpresa Para todos los suscriptores Que nos vayan a ver Es una sorpresa Sí Nosotros ya nos estamos adelantando y todo Estamos adornando todo Él tampoco sabe porque es una sorpresa para él también No No, él o ella Él o ella no saben No, 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 porque No, porque Miren pues Miren pues Todavía no Porque miren pues Doña Doña Este Blanca Blanca dijo Dijo que Él o ella No se sabe todavía Si Él o ella No mucho No mucho Pero bien No, no se ve tortillo No Se ve bien Desde mi casa no se ve Ahorita sí vamos a poder apreciar desde el inicio Cómo adorna a Luchi Va a ser algo sencillo Sí Pero bonito Bonito Eso Gran sorpresa Gran sorpresa Gran sorpresa Gran sorpresa Ahí están ya condimentando la carne Eso Buena comida Ya aprendió de mi mamá De verdad que sí Ya estaba aprendiendo Ay Gracias Gracias por vernos Venga A ver Y nos vemos Viendo a Katy Ah Es que me dieron risa porque ella se chivea Adelante ¿Quién? La Katy Ah sí ¿Usted no se chivea? Es que una vez vi los videos porque entre veces le dijeron Ella es su cuñada y me dio risa porque ya le dijeron que era su cuñada Y a ella le dijeron Ese es su cuñada que presenta que es su cuñada Y que alisaba para las patojas ahí va Ah sí Sí porque yo todo de los videos miro yo en Viste Como cuando le preguntaste si quería ser su suegra Ajá Eso no se pregunta Sí Eso no se pregunta Esa es mi mamá No pero ahí convivimos también un poquito con ella Sí Ahí es solo para que haga fuego y la bracita Sí para que sea Sí 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 Voy a ir a traer la maquinita Sí Voy a ir a traer la maquinita Y también para que ellos puedan inflar la vejía más rápido Ajá Porque con la aguja cuesta bastante Y también tengo que ir a recoger la... 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 La ría Sí Sí Voy a llevar a cotoníban A ver Para que me ayude A traer la parrilla Sí 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 No Juanito Más conocido como coto Más conocido como coto Sí Sí, lo que pasa es que más así le dicen... Bueno, enfrente de mí yo suelo así escuchar Casi le dicen Entonces por eso yo le digo Sí, a uno se me queda Yo también le digo cotoní Sí, a mí se me quedó ¿De qué? Ah No, de que a él cotonío le dicen, ¿verdad? Entonces a mí se me quedó De chiquito Yo lo decía Nos cotoníos ¿Y por qué? Hay un... Hay un hombre también Coto No sé Sí Coto Ajá Juan Coto No, pero eso ya es sobrenombre Porque imagínate... Juan Coto le ven Él se llama Juan Estuardo Tom Macario Ajá Tom Macario Ah, bueno Estuardito Aquí dice Francisco Está Francisco Todo bien Francisco Todo bien Francisco Todo bien Francisco Todo bien aquí gracias a Dios Eso Francisco ¿Estás contento? Eso es contento Eso es contento Eso, Tilín Eso, Tilín Baila Tilín ¿Y van a hacer baile o no? ¿Quién dice van a... Van a entrar o no? Una bocina Ahí para que bailen también va La cosa es que se pase bien Ah, quiero bailar pues Mis canines para dormir Jajaja Jajaja El calor Mamá Mamá Todas las bebidas tienen hoyo ¿Quién? Me tiene un hoyito Ah Están... Están dañadas Sí Es cierto Tienen hoyito pues Bueno Cuesta bastante así Estamos con una maquinita Y Dios ligero Se... Se inflan va ¿Ah? ¿Ah? Con una maquinita ligero Se inflan Ah, pero estamos preocupados Estirar a la boca Jajaja Bueno ¿Qué hacen las chicas ahí? Sí, 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 sí Ah Sequeando Sí Ahí se van haciendo los adornos Miren como Luchi los hace Estamos partiendo el papel típico Así es Así es Ay, como le decimos No va a ser algo grande No, pero Hay que hacerlo bonito Ajá Hay que hacerlo con mucho cariño Exacto Hay que hacerlo con mucho cariño Exacto Nada, trajimos Solo trajimos los ¿Cómo se llama? Nuestra presencia Nuestra presencia trajimos Sí Pues aquí ya estamos ¿Ya en un ratito? Sí En un ratito Como en media hora Creo que viene De verdad así para poder hacer algo Ah Sí Pues bueno Nosotros vamos a dejar este video por acá Y vamos a seguir aquí este Adornando Porque ahorita que hay que grabar voy a empezar a ayudar yo también Exacto Ahí están todos también miren Así Están ayudando entre todos Ahí están de todos Están ayudando ahí miren Es que estamos inflando a lo natural Eso A lo antiguo Estirando la boca hijo doña Vicente Estirando la boca Bueno Seguimos Y continuamos aquí En otro video más Seguimos Adiós